¿El príncipe de Francescoli o el principito de San El Superi? Es una decisión difícil. O sea que yo cuando era chico me decía en el principito, en mis compañeros en el liceo, y el príncipe Francescoli es mi ídolo de infancia, mi ídolo futbolístico de infancia. Después pasó a ser Zidane cuando... O sea, perdón, antes que el Enzo era Platini cuando vivía en Francia que era muy chico, pero ya como de infancia, adolescencia era el Enzo y después vino Zidane, fueron mis tres ídolos futbolísticos. ¿Y Platini a pesar de haber errado aquel penal contra Brasil? Sí, eso fue un día triste, para mí me acuerdo cuando agarró ese penal en el 86, pero sí, 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 Platini era... Aparte viste que hay como un hilo conductor de tipo de jugadores, ¿viste? Los tres a la misma posición, los tres números de vez. Infancia, como la cosa así medio muy estilizada. Un toque muy limpio de balón. Sí, 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 muy inteligencia, viste, posicionamiento, todo eso. Se ve que tengo algo, no porque yo juegue así, ¿no? Lejos de eso, pero se ve que me gustan ese tipo de jugadores. O sea que dejamos el principito para... El principito, sí. Sí, tengo esa cosa afectiva que en el liceo francés, cuando iba al liceo francés, me decían el principito. Bien. Sos, es muy conocido, que sos hincha de Wander, se habla mucho de eso cuando se habla del fútbol contigo. Yo ahora te pedía que me confirmaras, estás jugando en la liga en Wander también. Pero yo quiero saber si sos hincha de Wander por despecho a que River no te fichó. Jugaste en el River Play de Montenegro. Lo que pasa es que yo vivía, bueno, donde viven mis hijos ahora, es muy cerca de la cancha de River. Y me fui a entrenar un tiempo y no quedé fichado. Yo era muy flaquito, viste. Entonces esa generación, después me fui a entrenar a Wander y tampoco quedé en Wander. Y aparte, evidentemente, el fútbol no era lo mío. O no era lo mío de esa manera, porque en realidad me sigue acompañando hasta el día de hoy el fútbol. Pero era muy flaquito, viste. Es como... Ahí hay un filtro muy grande ahí de los niños, los que empiezan a crecer antes, empiezan a pegar el estirón, sacan mucha ventaja, viste. Salvo, yo qué sé, yo hace poco he ido a ver, caminando así, paseándome de fútbol, baby fútbol, hoy en día es impresionante cómo juegan los chiquilines. Hay una diferencia, ¿no? Cuando yo jugaba de niño. Juegan muy bien. Incluso los flaquitos hay un nivel de técnica que es como impresionante. Hay una curiosidad, parece que empezar a tener sentido táctico. Sí, sí, sí. Hay como muchas nociones que no solo en lo físico, porque además juegan, o sea, en canchas grandes, ¿no? Rápidamente pasan a la cancha de once mucho antes de lo que creo, capaz estoy equivocado de lo que estoy diciendo, pero me da la impresión que hoy pasan a jugar a la cancha grande siendo más chicos de lo que éramos nosotros cuando nos pasaban a la cancha grande. Entonces, agarran un training ya muy prematuralmente es impresionante. Tenemos una hora para conversar con un futbolista de buena tecla, como me puso alguna vez Agustín Lucas. Nacido en Francia y con el apellido Superbiel, sacó todos los boletos para ser artista y cumplió. Pero, Luciano Superbiel tiene un talento que trascendió fronteras y que lo posiciona en un lugar muy particular, haciendo música culta de manera popular. O sea que pensé que ibas a preferir la cafetera francesa a la italiana, pero me estoy llevando una sorpresa. Sí. No honrás tus raíces. Sí, tengo de las dos. Yo soy re cafetero, mucho más que matero. El mate me gusta también, pero siempre me dio como un poco de acidez, entonces como que naturalmente me fui alejando del mate. Y el café es como mi droga, digamos, para arrancar de mañana necesito un cafecito y me tomo dos o tres todos los días. Y tengo de las dos, me gusta más la italiana porque es como que aromatiza más el ambiente, ¿no? Perfuma. Sí, perfuma. Vos sabés que pensaba que, bueno, vos tenemos por otros motivos, te he sido delivery de café, sé que tomás ganache, pero a mí me genera una particularidad de ganache, que es que es un café con muchas sutilezas. Es como para paladares entrenados, a mí me cuesta muchísimo todavía lograr valorarlo. Y pensaba que en la música sos un creador de sutilezas. Si puede haber una relación, algún tipo de paralelo, muy forzado de repente, entre buscar la sutileza también en lo que uno disfruta. Sí, yo creo que como todo aplica para los sabores, aplica para el conocimiento, en general para el arte, muchísimo. Mientras más adquirís conocimiento sobre una cosa, es como que empezás a, más entendimiento sobre cierta disciplina, empezás a disfrutarla más quizás, ¿no? Lo que no quiere decir, o empezás a descubrirla más, vamos a decir, porque disfrutarlo, a mí, por ejemplo, esto ya lo he dicho antes, hay obras musicales que me gusta no aprenderlas, ¿viste? Prefiero no saber tocarlas porque hay cierta manera de disfrutarlas que tienen también que ver con eso, con la intuición y con una cosa muy fresca, que si te empezás a estudiarlas, las vas quizás a disfrutar más, pero de otra manera. Entonces, a veces está bueno jugar con eso y me parece que con el café, con el vino, con la comida en general, a medida que pasan los años y uno va refinando su gusto, podés lograr disfrutar más de las cosas. A mí, particularmente con el café, me pasa que me he vuelto, y me da un poco de bronca, ojalá no fuera así, me he vuelto un poquito de snob con el café. Entonces, en el sentido de que hoy en día, que tomo mucho café y tomo café rico por lo general, ya me cuesta pila tomarme un café de bar, cosa que hacía siempre, ¿viste? Así más tipo torrado, ¿viste? El viejo producto, cosa que capaz que no me pasa tanto con el vino. Podés tomar suelto todavía. No sé si suelto, pero no me molesta para nada tomarme una copa de vino de bar, a pesar de que igual capaz que soy mucho más capaz de disfrutar y distinguir un buen vino comparado con hace 15 años, pero no me pasa tanto con el café, me cuesta más tomar un café medio pelo, ¿viste? ¿Qué onda con los servicios de catering? Estaba pensando, porque has tocado por todo el mundo, ¿no? Entonces, me imagino que en cada país al que llegás, de repente sí puede haber algo que ustedes pidan o no, no lo sé, pero también deben arrimarte, llamémosle cocina local, ¿no? ¿Qué cosas te has encontrado? Bueno, el mundo giras es exigente a nivel alimenticio, ¿no? Nosotros, es como que te tenés que preparar un poco con las giras, porque normalmente los catering, a veces te encontrás con tremendos caterings, pero la norma es que vos picás sandwichitos y es muy, muy, digamos, nefasto, ¿viste? Para, en la acumulación de varios días de gira, si vos no lográs encontrar los momentos para darte un buen alimento, ¿viste? Un buen almuerzo, una buena cena para recuperar, es brava, ¿viste? Esa es nuestra experiencia con las giras, por más que, ya te digo, a veces te encontrás con caterings que están buenísimos y todo, pero por lo general es bastante precaria la comida durante las giras. O sea, que todo aquello de pedir un melón cuadrado y una sandía triangular y patatón y batatán no se le ha dado bajo fondo, por ejemplo. No, no, o sea, nosotros, un bajo fondo, que es una estructura grande ya de muchos años, tenemos nuestros requerimientos de catering, pero no deja de ser una cosa muy básica que no suple una buena comida. ¿Es muy habitual que te lleves un tupper con postres después de un show? No, no. Pero hace poquito te pasó, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, el otro día, bueno, que coincidimos, tuve el gustazo de tocar ahí en el restaurante de Martín Lavecchia, y bueno, nada, me regalaron un tupper ahí con comida. Con un postre, en realidad. Con un postre. ¿Sos dulcero? De Lucía Calazzo. Lucía Calazzo, que fue, sí, sí, soy re dulcero, me encanta mucho, y sí, Lucía es una crack también. Ahí, viste, también hay un link fuerte en la parte, en el arte en general y lo culinario, esa especie de búsqueda, de experimentación, de búsqueda de la perfección, a veces a través de las aparentes simplicidades se esconde una enorme complejidad, viste, ahí hay muchos puntos de contacto. Pero en realidad lo que te llevaste era un postre que era una torta de queso, una cosa difícil de encontrar, vuelvo a lo de las sutilezas que decíamos en el café o en la música, ¿no? Totalmente, sí, 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 es una, esas cosas que decís, wow, te sorprenden, ¿no? O sea, una aparente simplicidad es cuando hay unos misterios, unas magias. Dentro de las magias hay algo que es mágico, que ha sido los movimientos humanos a lo largo de la historia de la humanidad y las familias que han ido migrando. Creo que los primeros superviarios que vienen en Uruguay están vinculados al mundo bancario. O por lo menos, en realidad, yo la historia que conozco, que no soy experto porque hay libros de mi familia, no sé si libros, pero por lo menos un par de libros conozco que hay. Son dos hermanos que son como del sur de Francia, cerca de los Pirineos, uno de ellos relojero y el otro, no sé, es uno de ellos el que funda el Banco Superviel, creo que al principio era Banco Francés, que hoy en día existe en Argentina el Banco Superviel, y es de los, estamos hablando de 1870, ¿no? Yo lo que pasa es que pertenezco como a la rama de la familia de los pobres. De los que no estaban en la industria bancaria, claro. Ahí va. Pero hay un nexo, en realidad, entre los artistas y los bancarios, que es tu tío abuelo, Julio Superviel. Es que no, Julio Superviel, en realidad, sí, bueno, tenés razón. Porque su familia viene a Uruguay por parentesco con los que habían armado el banco. Exactamente, Julio Superviel, que es como el artista famoso de mi familia, yo le estudiaba poemas de Julio Superviel en el liceo francés, ¿no? Es un tipo muy importante en la literatura francesa. Él es, no sé si no es hijo, o sea, de la generación del hijo de los primeros que vinieron o nieto, ¿no? No, entendido que es sobrino del que funda el banco. Está, bueno, está, puede ser, ahí sabes más que yo. No, bueno, puedo tener el dato errado también. Pero, en realidad, el que quería llegar era Julio, porque tiene la particularidad de nacer en Uruguay, pero tiene toda una obra que crea que es en francés, que decide no hacerlo en español, a pesar de que podía, por no contaminar su... Era absolutamente bilingüe, pero decidió escribir solo en francés para perfeccionarse en el francés y no contaminar, como decís, con el español. Te quería preguntar por él, porque pensaba, arrancamos hablando de fútbol, ¿no? Y entonces hay apellidos que pesan mucho. En el deporte se habla mucho de eso. Un hijo de Maradona, o los hijos de Messi o de Suárez, bueno, si van a ser futbolistas o no, la expectativa que hay sobre ellos depositada desde que son niños y antes de que lleguen a ser algo, lo que quieran en la vida, pensabas si en algún punto el apellido te había incidido en algo en tu vocación artística, tal vez para evitar incluso alguna cosa, porque recién ahora has compuesto tu primera letra, tu primer tema con letra y música. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Evitaste escribir? Sí, sí, no escribo bien, digo, nunca me dediqué a eso. De hecho, para escribir esta canción que vos mencionás, tuve que pedir como asesoramiento o por lo menos opiniones de gente que sí sabía escribir, porque no tengo como las herramientas para saber si esto está realmente bien o no. Claro, sabés escribir en verso, pero de ahí a que tengas otra cosa. Por eso, pero bueno, también está bueno caminar en ese territorio absolutamente intuitivo, lo que hablamos hace un rato. Vale la pena, es como que es una manera de aprender también. Pero no, no, yo en realidad en mi familia directa a mis viejos, si bien los dos son muy amantes de la música y la música estuvo muy presente en mi casa desde siempre, no son músicos. Entonces yo la vocación que tengo por la música es como muy temprana, muy precoz, desde muy niño, era como que tenía una presencia muy grande la música en mi vida, ya era medio que obvio que iba a ir para ahí. Entonces, no, es como que es una, es un camino que en mi caso fue muy claro desde el principio, a pesar de haber tenido momentos como de grandes incertidumbres, ¿viste? ¿Nunca te tentó musicalizar obra de tu tío, de tu abuelo? Yo la he integrado, he hecho en dos ocasiones, he utilizado elementos de la obra de mi tío bisabuelo, de Julio. En mi primer disco hay un fragmento que es de la voz propia de él, de un disco viejo vinilo que guardaba mi abuela, que después, años después lo encontré en YouTube digitalizado, pero yo en ese momento cuando lo usé en mi disco era como una cosa súper rara, ¿viste? La voz propia de Julio Superbiel resistente a su poesía y hay un fragmento en mi disco. Y después, años después hice un concierto para orquesta en el Teatro Solís y la obra estaba, que se llama La Esfera, basada en un poema de Julio Superbiel. Mirá, una cierta forma de unir generaciones y homenajear, un guillo familiar. Yo me identifico pila con Julio Superbiel por lo que decías hoy, por el tema de haber viajado mucho, es un tipo para el que el viaje fue muy fundamental en su vida y es traducido, digo, se ve reflejado en su obra de manera muy importante. Y a su vez, esa cosa franco-uruguaya y me parece que es un tipo que dentro de su generación también fue un tipo que buscó siempre romper a algunos, ser un poquito, digamos, transgresor de algunas cosas más... Bueno, de hecho, en la época del surrealismo eligió no ser surrealista. Bueno, exactamente, exactamente. Uruguay tiene poco reconocimiento a su figura, me parece, ¿no? En Uruguay, sí, Uruguay tiene. Sí, en Francia es muy reconocido. Bueno, fue nombrado por la Academia de Letras Francesas en el cincuenta y pico. Sí, 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 por eso no, no, yo te digo, en Francia es un poeta importante. En Uruguay no, es una pena, ¿viste? Porque nació en Uruguay y habló en su literatura mucho de Uruguay. Yo creo que en los últimos años igual se ha hablado un poco más de Julio Superviel, fue aniversario también de su muerte hace poco, de los cien años. Pero sí, es una pena porque además está traducido al español. Vamos a tu vida, naces en París, después... Sí, dale, tranquilo. Después te vas con tu familia, tu padre era exiliado, tus padres eran exiliados, se van para México y de México se... Mi padre exiliado, mi madre nacía en Francia. Tu madre francesa, es verdad. Pero después se vienen de México para Uruguay, vos tenías siete, ocho años y dentro de las cosas que tenés, traés mucha música ya, ¿no? ¿Había un hip hop para niños, por ejemplo? Sí, sí, yo... El hip hop también es como una influencia muy fuerte desde muy chico. Ya desde Francia, te diría, bueno, yo me fui de Francia a los cuatro años. Todavía no había tenido contacto con el hip hop. Cuando me fui a México a los cuatro años, a partir de ahí volví a Francia a visitar a mi familia y a mis amigos cada dos años en promedio. Y ahí sí, ya mi primo fanático de hip hop en Francia, entonces ya desde muy niño tenía contacto con el hip hop francés. Y además en México, viviendo en México, ya ahí sí el hip hop tenía una faceta más como comercial, estamos hablando de los ochentas, finales de los ochentas, y dentro de esa faceta más comercial, porque se había vuelto ya una cosa muy grande en Estados Unidos, había ciertos tipos de hip hop para niños, discos para niños, ¿viste? Las ardillitas en hip hop, digamos, ¿no? Bueno, no sé si tanto, pero capaz que sí. Entonces yo tenía vinilos chiquitos así de hip hop. Cuando llegué a Uruguay tenía bastante información de hip hop, era un estilo que era parte de mi cultura musical. Y hay diferencias entre, vos recién mencionabas el hip hop que conociste en México y la influencia obviamente de Estados Unidos, que es donde el movimiento tiene muchísima fuerza, pero también en Estados Unidos el hip hop tiene unas características muy particulares, aquello de la ropa grande, porque generalmente había mucho latino, mucho negro, con ropa que le daban en la cárcel que le quedaba súper grande, toda esa cuestión estética. El hip hop francés, ¿qué similitudes tiene o no? Sí, bueno, viene de ahí. Lo que pasa es que está... Del mismo ambiente carcelario, ya vemos, Leo, Rillero. Hay como una especie de... Yo tampoco soy un experto en la materia, pero sí hay como algunos tipos de homenaje a la vida carcelaria de distintas maneras. La vestimenta es una de ellas, ni que hablar en la parte de los textos. Pero Francia como que también rápidamente empezó a adquirir su propia personalidad dentro del hip hop. Entonces, por ejemplo, el baile del hip hop tuvo un desarrollo muy fuerte en Francia. Toda la cultura del graffiti también fue muy fuerte, muy tempranamente en Francia. De hecho, han salido grandes artistas callejeros muy importantes de Francia, ¿no? Entonces, como que hay una cultura de hip hop francés muy, muy temprana también en los 80s. Vos sos parte de la temprana movida, de la primera movida del hip hop en Montevideo, ¿no? A mediados de los 90, a fin de los 90. Soy la old school. Formo parte de la old school. Sos parte de la vieja guardia. Yo recuerdo, no sé, capaz que cada uno por su edad y las cosas que ha vivido, se queda con sensaciones. Yo recuerdo ese mediado de los 90 en Montevideo como una cosa muy fermental. Me acuerdo de ustedes tocando en Galileo, un boliche que había por 21 de septiembre. En Óxido, que era otro que había por la calle Berro, donde se juntaba... Café Marrakech había uno en... Café Marrakech, que estaba por Pereira. Pereira y Berro. Sí, en Cielo había otro también. En Cielo también, exacto. En Cielo, que estaba en la vera de frente. Aquí nomás en la Rambla, donde también hizo grandes ciclos el peyote asesino. Había uno que estaba muy bueno, que era amarillo. Que tenía incluso un poquito antes allá, por Agraciada. Por Agraciada, cerca de la Pilsen. Ese fue un lugar también bastante fermental de una movida alternativa de esos años. ¿Qué dirías que hubo en ese momento para que esa música aprendiera y se generara como una camada de músicos que se mantienen muchos hasta el día de hoy? Después han tenido variantes, han ido hacia otros palos, han tenido sus derivas de proyectos. Solistas, pero ¿qué hubo ahí que fermentó que coincidió? Mucho tiene que ver con eso, que muchos éramos hijos de exiliados, que volvíamos de países donde el hip hop ya era muy fuerte, ¿no? O sea, ocurre en el peyote asesino, ocurre en varias de las bandas de la escena hip hop era que éramos hijos de exiliados. O sea, mismo en Plátano Macho, éramos. Gabriel había vivido en México, Ramiro había nacido en Suecia, o había nacido en Uruguay, pero se había ido muy chico de Suecia. Yo había nacido en Francia. El Choncho había estado también en Europa. En fin, teníamos mucho de cosas que traíamos de afuera. Esa es la realidad. Y bueno, se generó una escena fuerte. Acá todavía era como una cosa muy... Acá lo que se conocía de hip hop era Yacimel y una cosa así como más comercial televisiva. Que igual tuvo su rol, ¿no? En difundir la cultura de hip hop, Yacimel. Pero claro, nosotros escuchábamos y nos vestíamos con el gorrito y todo y se reían de nosotros, ¿viste? Era tipo, eh, Yacimel, no sé qué. Nosotros teníamos como, ¿viste? Tenían un sustento, una historia. Sí, sí, claro. Ya hacía muchos años que veníamos escuchando eso. Discos, toda la parte estética, ¿viste? Bueno, después apareció todo el mundo también de los skaters, muy ligado a la movida musical, ¿viste? Los grafiteros también. Entonces, era como una tribu con mucha información y muchos derivados, ¿viste? Una cosa bastante amplia. Una cultura. El hip hop como cultura. Claro, porque tenían, a diferencia de esto que decías de Yacimel, en realidad al conversar con ustedes, aparecía todo ese sustento que ustedes ya traían. Exacto. Y tenían, bueno, una información que de repente quienes ya estábamos cubriendo cosas de esas, no teníamos ni cerca. Exacto. Pero por otro lado, todas esas épocas fermentales, iniciales, siempre quedan adornadas con una pátina de memoria emotiva muy linda, como que hubiera sido todo un campo de rosas, ¿no? Una cosa muy linda. O sea, pero tocar en aquellos boliches era medio infame. Galileo era un garaje. Era muy precario, sí. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo nosotros. ¿Cómo te acordás de esa época? En El Cielo, por ejemplo, que era ese que quedaba en Pereira, un poquito más arriba. De Zulma. De Zulma. La persona que era la dueña, un personaje muy, muy, muy particular. Traían una zapatilla de lo del vecino arriba, que colgaba así, y ahí iba enchufado todo, todo lo que había. La amplificación, todos los instrumentos, todo era una cosa muy deforme. Y así es que nosotros, una vez casi quedó electrocutado, no ahí, en otro lugar, era muy precario todo, ¿viste? Se nos rompieron aparatos por cambios de corriente, escenarios sin tierra, cosa que hoy en día es impensable, ¿viste? Al tal punto que yo en un momento, cada concierto me llevaba una jabalina de cobre así, y yo hacía la instalación de tierra para estar seguro de que no hubiera problemas, ¿viste? Porque una vez quedó electrocutado el guitarrista, se le fue a tirar el cantante para zafarlo, que también quedó electrocutado, y durante unos segundos, ¿no? Era como los dibujitos animados, y empezaban a quedar todos titilando. Sí, y bueno, son cosas, ¿viste? La precariedad, y después ni que hablar del sonido, era un desastre. Nosotros con Plátano Macho, habíamos tenido una onda de profesionalizarnos bastante rápido, y nos habíamos comprado nuestra propia amplificación, que era con ayuda, obviamente... Habíamos invertido. Habíamos invertido, y con la madre del cantante, que nos había ayudado a montar una empresa de sonido que después se alquilaba, o sea, generamos ahí como una mini estructura empresarial, digamos, para poder sonar bien, en realidad. Entonces, después ya teníamos nuestra amplificación y sonábamos bien, pero sí, era muy precario, y vos, te digo, nosotros vivimos, yo soy de la generación de la música nacional que vio el cambio de profesionalización muy fuerte. Los que venían justo antes de nosotros, era mucho peor. Bueno, esa movida del mediado de los 90 viene de un vacío entre el 90 y el 95, salvo un disco del Cuarteto que rompe todo, el otro Navidad de las Trincheras, del 90 al 95, fue un momento que varias bandas fueron desapareciendo. Sí, sí, hubo. Hasta que viene esa otra eclosión. Hubo, sí. Pero hay algo que me decías justito antes de empezar la nota, que no sé si se puede decir. Bueno, decílo. ¿Se redita? ¿Plátano Macho en vinilo? Exactamente, sí, 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 sí. Tenemos nuestro amigo Mauro de Butterfly Records. Este, nos vino él con la propuesta, viste, es un tipo muy preocupado por detectar las cosas que a veces capaz que no tienen, no han tenido la difusión que merecían, viste, o que quedaron medio olvidados. Hasta el año pasado el disco de Plátano Macho ni siquiera estaba en Spotify, o sea, no se podía escuchar, viste. Y entonces, bueno, nada, nos vino con la propuesta de hacer un vinilo que, o sea, nadie va a ganar dinero acá, ni mucho menos, pero es como una... Pero qué lindo. Es una cosa que está buenísimo, que esté ahí un vinilo, aparte es como simbólicamente muy lindo. La última para cerrar todo esto. Entre Plátano Macho y el Peyote había como una suerte de parodia o de guiño a todas las peleas entre bandas gringas. Como una rivalidad, sí, sí. Una rivalidad forzada, porque ustedes eran amigos. Pero vos después tocaste con el Peyote. Fue como lo de jugar en River y en Wander, sos un traidor, ganó el Peyote la batalla y por eso te integraste. Hay una realidad muy graciosa con eso, que nosotros siempre nos reíamos. Claro, la gente a veces se lo tomaba un poco en serio y un par de veces, claro, había por momentos públicos del Peyote, público del Plátano y, viste, esas cosas que decías. Y no tendrían que era un guiño, estaban por darse cadenazos. No, nunca pasó, por suerte, pero está, decís, hasta qué punto llevar esto, viste. Y nosotros, o sea, Carlos Casacuberta, guitarrista de Peyote, hermano de Gabriel Casacuberta. Gabriel fue productor del primer disco de Peyote. O sea, éramos muy cercanos. Y cuando me invitaron a tocar, años después de Peyote invitado, estuvo bueno porque les dije, bueno, dale, yo toco con ustedes, pero me dejan tirar un sample de Plátano Macho en un tema. Sí, les encantó, sí, sí, sí. Es como mi revancha. Y en la mitad de un tema disparaba un sample de un tema de Plátano Macho muy gracioso. Plátano is not dead. Ahí va. Tenemos dos bloques más para conversar con Luciano Súperviel. Me quedó una pregunta muy tonta por hacerte en el bloque anterior, me di cuenta recién. Vos decías que en el liceo te decían el Principito, ¿no? Que tendría un guiño también de broma, ¿no? Un amigo, principalmente Pablo Danz, actual de la Facultad de Ciencias, gran amigo, me decía el Principito. Y yo pensaba que tu apellido se presta para algún tipo de broma. Sí, sí, sí. La pasé por todas. Claro, hubo alguien que te hiciera una ingeniosa que recuerdes. Porque podría ser el supervil o podría ser el superhéroe. Súper vieja, súper lo que te imagines. Es más, muchas veces no me creían cuando, no sé, me preguntaban así de manera más formal, ¿viste? ¿Cómo es su apellido? Súperviel, tipo, onda, ¿cómo? Súperviel. Pero entonces no hubo algo que te haya quedado en la memoria como diciendo, este estuvo bueno. Sí. Porque hay gente que se ríe de uno en esas situaciones y hay gente que se ríe con uno, ¿no? Entonces, de repente, el que empatiza contigo cuando hace la broma puede generar algo que te quede. No, con el apellido no recuerdo ahora. Sí, me quedó de sobrenombre piano porque nosotros, también en el liceo, con el choncho, el batero de plátano, teníamos la onda de todos éramos no sé cuánto cara de no sé qué, ¿viste? Entonces yo era Luciano, cara de piano. Durante el año yo era el cara de piano. Ah, siempre pensé que tu apodo sería por el piano que te regaló tu tía. No, porque además rimaba con Luciano y además tocaba el piano, pero era como una cosa toda esa cara de algo, ¿viste? Y el piano me quedó. ¿Es una etapa particular esta de que estábamos hablando de plátano y demás por ser la adolescencia como de un fermento creativo también? ¿O esa cuestión visceral de crear y crear te acompaña siempre al artista? No, bueno, fue re importante para mí el plátano y, digamos, la gente que estaba ahí. Este, ya te los mencioné, Gabriela Casacubert, Andrés Pérez, porque ellos, Gabriel y Andrés, más grandes que nosotros, ya trabajaban en, tenían un estudio, laburaban principalmente en publicidad, pero tenía como, Gabriel desde muy chico fue un gran músico, ¿viste? Entonces, este, tenía como esa idea de zafar de toda esa cosa más, este, como snob dentro de la música, ¿viste? El loco, o sea, rápidamente fue a buscar al hip hop porque, este, era ahí donde ponían adentro de un tema musical, este, un ruido, este, anti-musical, ¿viste? Era como un ir muy transgresor para la época del hip hop, ¿viste? Y Gabriel y Andrés también tenían esa cosa de hacer música con elementos que no eran musicales. Este, por ejemplo, no sé, en el disco mismo de Plátano Macho hay samples de distintos lados, de un modem, de aquella modem para internet que tenía... El 09001234. Sí, 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 bueno, ese tipo de cosas o sonidos sacados, ¿viste? De contexto o cosas que iban un poco en contra de una cosa más, este, snob, no es la palabra, perdón, este, más como académica, si querés. Entonces, yo que estaba empezando a tocar el piano un poco más seriamente, ¿viste? Empezando a adquirir cierto nivel de técnica, podría también haberme ido hacia una cosa más, este, como... Podía ser derivados del solo concertista. Sí, o más virtuosa. Y entonces, en Plátano Macho, quizás era esa la palabra que se estaba buscando. Había una onda de romperle el virtuosismo, ¿viste? Ir en contra de eso, ¿viste? De hacer una cosa mucho más transgresora desde un lugar como provocador, ¿viste? Y eso a mí me marcó muchísimo. Y recién muchos años después, te diría, cuando saqué mi disco de Suite para Piano y Pulso Velado, que sí tiene una cosa más virtuosa, siempre entre comillas, es la primera vez que me pongo como en el rol de concertista de piano, ya a los 40 años, ¿viste? Entonces, Plátano Macho fue muy importante para mí en ese sentido, en el sentido de, sí, de tratar de siempre hacer una música que yo creo que mi música no es una música que definías como música transgresora, pero sí siempre hay como una búsqueda de transgredir algunas cosas. Yo creo que hay algo que no sé si es transgresor, lo voy a decir de la peor manera posible, yo creo que hay algo que es desubicado, y es que llevas la música, lo que podríamos decir una música culta, o la posibilidad de ejecutar instrumentos que están muy asociados a la música culta y los popularizás, ¿no? Incluso en Reverie, por ejemplo, en uno de tus discos, ¿no? Me parece que entran una cantidad de cositas que son libertades que te podés permitir vos porque conocías la forma y porque de repente de adolescente aprendiste cómo romper la forma. Sí, 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 totalmente. Desde muy chico tuve como esa inquietud, ¿viste? De llegar hasta cierto lugar y después con esos elementos... Yo siempre agradecí pila el hecho de poder tocar, haber aprendido a tocar un instrumento, haber aprendido armonía, haber aprendido composición, porque son cosas que siempre utilicé o cuando no las utilicé fue porque obté no utilizarlas, ¿viste? Es como medio una frase hecha lo que estoy diciendo, pero es re importante. No, pero también tenés la opción de usar una herramienta y podés decidir no utilizarla. Exactamente, entonces yo creo que mi música tiene mucho de eso. O sea, yo... es como que... Mi música no es ni desde un punto de vista de música electrónica como muy vanguardista, no es desde un punto de vista de música clásica muy virtuosa, pero en realidad lo que es es como una mezcla de todos esos elementos y cómo yo los reorganizo, ¿viste? Es como ahí donde está el mayor interés. Entre la fusión y el world music en algún punto. Bueno, sí, lo que pasa es que son términos que son, digamos, la fusión. Ninguno se ajusta exactamente. No, aparte están como muy asociados a cierto criterio. Muchas veces el world music a nosotros no nos gusta ese término porque, como bajo fondo, tocamos en decenas de festivales de world music y siempre es una visión como muy... un término muy europeo de música exótica. Música de los periféricos. Exacto. Tiene como ese tipo de connotación. Entonces, tipo world music, a ver qué están haciendo estos negritos, ¿viste? Tiene un poquito de eso. No nos gusta porque, en realidad, todo es folclore, ¿viste? También la música europea tiene su folclore. Entonces, ahí hay un poquito de encasillar de un lado un poquito. Y la música de fusión también hace referencia como una cosa muy específica. Pero la realidad es que sí, está bien. O sea, es una fusión de estilos lo que yo hago, ¿no? Hay mucho de eso. Pensaba en lo de tomar riesgos. El otro día en este show donde coincidimos, que estaban Martín Lavecchia y Lucía, a mí me llamó mucho la atención y pensaba, ¿cómo lo pensás? Cuento. El show era para unas 30 personas con auriculares. Uno podía escuchar todos los scratches y las demás cosas que vos ibas haciendo. Pero si uno se sacaba los auriculares, escuchaba solo el piano. Solo el teclado. ¿Cómo se piensa eso? Porque es casi disociado. Sí, bueno, fue un experimento totalmente. Yo es la primera vez que lo hacía. Y de hecho, bueno, esta gente de Domo Silence, se llama el Seba Casa Fuga, que tiene esta cosa de los auriculares, está buenísimo. Porque se genera un clima de intimidad impresionante. Porque vos, digamos, el espectador está escuchando al más ínfimo detalle lo mismo que estás escuchando vos. Entonces, de alguna manera quedás como muy expuesto, muy al desnudo. Como vos decías, estoy como muy desnudo. Sí, es una experiencia muy interesante. Y yo es la primera vez que lo hacía. Me interesaba explorar y, digamos, la idea que se me ocurrió para potenciarlo es justamente eso. Que todo lo que fuera programaciones y scratches y toda la parte más, digamos, de electrónica, vamos a decir, se pudiera escuchar en los auriculares junto con el piano. Y si querías escuchar un concierto de piano, te sacabas los auriculares y no sonaba nada más que el piano. Entonces, era como una experiencia interesante como hacer la comparación. Y vos eras consciente que todo el tiempo, o tenés que ser consciente que todo el tiempo tiene que funcionar musicalmente las dos cosas. Exactamente. Yo creo que, digamos, en muchos de los temas el piano no es autosuficiente. Si yo hiciera un concierto de piano solo, no tocaría exactamente lo mismo. Tendría pausas muy largas, capaz. Sí, claro. Y aparte, digamos, la parte de piano funciona en un arreglo más global. Entonces, pero sí, y esto quizás no es nuevo, hay una preocupación por lo que estoy tocando que esté bien tocado, ¿entendés? O sea, que sea una... que como parte de una cosa más grande funcione, ¿viste? Entonces, eso es muy importante. Me parece como cabeza musical en general. Yo, vos cuando agarrás las grandes obras así de, yo que sé, Beethoven o lo que quieras, está buenísimo hacer el ejercicio de aislar, por ejemplo, en la novena, yo que sé, el oboe, por ejemplo, por decirte cualquier cosa, jamás hubieras distinguido es la melodía, lo que está tocando el oboe en la globalidad. Sin embargo, escuchás el oboe y está buenísimo, funciona bárbaro, ¿viste? Ese ejercicio está buenísimo hacerlo. Yo lo hago mucho, de hecho, también porque además escribo música para conjuntos más grandes. Entonces, es muy importante que cada uno de los elementos funcione por sí solo también, ¿viste? Es parte de la armonía general. Hoy pensaba con todo esto de lo creativo también. Muchas veces he escuchado hablar de, por ejemplo, los grandes mecenas de la literatura, cuando agarraron a Dostoyevsky y le decían, te pagamos poco para que sufras, porque del sufrimiento vas a crear mejor. Sí, unos guachos, así lo recontra explotaban, ¿no? Yo después con todo eso me he ido haciendo una idea. Están los que critican, por ejemplo, hoy hablabas de Suecia, ¿no? Y a los países nórdicos dicen, ah, tienen la vida muy resuelta, no pueden hacer buen arte. Pensaba, ¿cómo te ha ido vos con los vaivenes emocionales? Has tenido una cantidad de sacudones en tu vida. ¿Cuánto influye eso a la hora de crear? Es cierto que del vaiven emocional puede salir una creación artística. Hoy hablábamos de tu primera composición con letras, es para homenajear cuando falleció tu esposa. ¿Salió de ahí? Sí. ¿En dónde entra? Sí, es una pregunta complicada porque también a veces estar mal te impide componer, ¿viste? Quiero cuestionar el lugar común, ¿no? A ver si es cierto o no. Sí, yo creo que hay cierto nivel de, digamos, de poder tener cierto nivel de tranquilidad mental para poder trabajar. Porque componer es un trabajo que requiere, ¿viste? Mucha energía y yo digo, eso también debe ser muy personal y cada artista, ¿viste? Capaz que en el peor, en la peor de las situaciones, capaz que puede hacer una obra maestra. En mi caso, yo pasó esto, falleció la mamá de mis hijos y fue muy duro en mi vida y pasaron meses antes de poder empezar a trabajar de vuelta, ¿viste? Pero bueno, cuando empecé a trabajar, utilicé esa situación así tan complicada como motor también, ¿viste? Pero le diste espacio al dolor primero. Sí, exacto. En el peor momento así de crisis, no sé si de presión, porque en realidad nunca tampoco, no sé si llamarlo así, pero sí de oscuridad y realmente de dolor. Para mí era imposible ponerme a trabajar, imposible. ¿Y qué hiciste ahí? Porque igual además tenías que seguir adelante siendo padre y madre de los gurises. Bueno, sí, sí, fue complicado, aparte se sumó la pandemia, entonces a mí me pasó que compuse dos cosas. Las dos primeras cosas que compuse fue esta canción que vos decís, que habla de todo ese momento que viví, de cómo aferrarse, ¿viste? De las luces que uno puede encontrar para salir adelante. Una frase muy hecha, pero claro, son cosas que cuando las vivís tienen mucho más sentido también, ¿viste? Yo que sé, yo vivo... Claro, ¿entendés esa frase que es un lugar común? La sentís en tu carne. Todo se resignifica, ¿viste? Entonces a veces incluso escribiendo esa canción yo tenía miedo de no estar haciendo cosas que sonaran demasiado cliché o demasiado... Porque claro, para mí tenía un peso y una connotación muy, muy potente, pero capaz que visto de afuera era como una cosa, ¿viste? Una película de Hollywood, ¿entendés? Entonces creo que ahí también hay un desafío, ¿viste? De no caer como en la cosa muy obvia, muy... No pasarse a la telenovela de las 3 de la tarde. Exactamente, ¿viste? No hacer melodrama de una cosa tan dramática, ¿viste? Pero bueno, está. Yo, o sea, literalmente vi morir a mi mujer. O sea, ella se murió, yo agarrándole la mano. Fue muy duro, ¿viste? ¡Guau! Entonces, bueno, está. De esa manera, esa imagen, que es una imagen que me va a acompañar siempre, hasta el final de mis días. Bueno, de alguna manera quería expresarla, ¿viste? En la música y aparece ahí. Y también, increíblemente, yo en ese momento estaba componiendo la música para el ballet, para la adaptación de La Tregua, ¿viste? Es cierto. Que también, increíblemente, cuando empecé a trabajar, bueno, y de un personaje que muere de una enfermedad, o sea, había muchísimos paralelos con lo que yo estaba viviendo. Y increíblemente, cuando yo empecé a trabajar en eso, fue cuando diagnosticaron a la mujer. Estuve dos años trabajando en esa obra, y cuando pasó, se detuvo por la pandemia, y a su vez, yo se detuvo porque yo no podía seguir avanzando, ¿viste? Porque me pasó todo esto. Y fue una de las cosas también que, como que en un momento dije, dos veces agarré el teléfono para llamar a Marina Sánchez, la coreógrafa, y decirle, mira, no puedo. O sea, no puedo seguir. Lo lamento mucho, es imposible para mí trabajar. Dos veces estuve a punto de renunciar, ¿viste? Y como que, en su momento, realmente ahí, una delgadísima línea, dije, voy a esperar un poquito más. Entonces, en un momento dije, bueno, voy a empezar a trabajar de nuevo, voy a retomar, ya había terminado casi toda la música aparte. Y la última escena, que era la que me faltaba componer, que era una escena muy importante, era la de la muerte de la personaje, ¿viste? De Avellaneda. De Avellaneda. Entonces, eso para mí, yo, o sea, cuando compuse esa música, yo no podía ir a los ensayos. O sea, fui a todos los ensayos y me iba llorando, ¿viste? O sea, a ese nivel. Fui a ver la obra y lloraba mirando la obra, ¿viste? O sea, imagínate el significado personal que tenía para mí toda esa obra. Pero bueno, está, en definitiva, ahora que ya pasó cierto tiempo y estoy como, me siento mucho más fuerte con respecto a eso. Más hecho. El duelo, más, más, este, como asimilado todo el proceso de duelo, ¿no? Este, sí, la realidad es que gracias a la música en este sentido, también, este, pude, viste, avanzar y volver a componer. Tuvo un valor terapéutico. Sí, absolutamente. ¿Cómo le explica a uno a los hijos una situación así? Tus hijos eran, bueno, son chicos, pero eran más pequeños aún. ¿Cómo se planteó? Bueno, está bien, entre comillas, te ayudó de la pandemia porque pudiste estar mucho con ellos, supongo. Sí. Bueno, hay cosas para las que los vas preparando, porque, digamos, fue un duelo que empezó antes del fallecimiento de la mujer, que es cuando ya la enfermedad, ya sabíamos que era terminal. Entonces, este, hubo una preparación. Ellos también pudieron despedirse de su madre, ¿viste? Es una cosa, a pesar de ser chicos. Que también suena a lugar hecho, pero no lo es. Y no, no, es duro, ¿viste? Yo, este, ellos, o sea, lo vivieron todo, ¿viste? Nina tenía cinco años en ese momento. Ahora ya tiene siete. Este, y bueno, nada. Este, sí, efectivamente, coincidió fue, ella se murió en enero del 2020, o sea, dos meses, dos meses antes, tres meses antes de la pandemia. Y bueno, está, yo tuve varios meses ahí que estuve encerrado con ellos, encerrado, igual salíamos un poquito, ¿no? Pero, este, sin tener que tocar, sin... Claro, pero podías estar 24 horas por día para irse. Sí, sí, o sea, viéndose a la distancia con lo duro que fue y todo, o sea, el escenario en realidad a mí me ayudó a eso, ¿viste? Poder hacer el duelo juntos, los tres. Y la verdad que está muy bien, hablamos, digamos, este, tuve también cierto asesoramiento de psicóloga, ¿viste? Loje. Entonces, como para entender la situación, ¿viste? Como señalar cualquier... Y saber cómo transmitirla. Saber cómo transmitirlo, ¿viste? Hay cosas que ya también son procesos naturales, este, psicológicos que uno, cada persona que pasa por un duelo, si bien cada situación es diferente, hay cosas que se repiten, ¿viste? Entonces, está bueno saber detectarlo. Nos queda un bloque más de charlas con Luciano, ya seguimos. Recién hablábamos de situaciones de dolor, no sé si te voy a plantear algo sobre un antónimo del dolor, pero sí sobre algo que está la vereda enfrente. En algunas entrevistas has reivindicado una suerte de filosofía de la belleza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, también, yo creo que tiene que ver con, frente a un mismo estímulo, uno puede reaccionar de distintas maneras, ¿no? O sea, a todo nivel. Yo creo que todas las personas, salvo situaciones realmente muy dramáticas, todas las personas podemos, tenemos razones para ser felices y también razones para ser tristes. Entonces, me parece que es como vos te posicionas frente a la vida, frente a los estímulos, de qué manera lo haces conducente a poder ser una persona feliz, ¿viste? A mí me han preguntado si soy feliz, bueno, tal, yo qué sé yo, hay tristeza que me va a acompañar toda mi vida, hay algo metido de tristeza que está siempre ahí. Ahora, ¿eso me impide ser feliz? No. Entonces, llevaba un lugar así más estético, más creativo, creo que por ahí venía tu pregunta. Cualquier situación, cualquier, yo siempre lo digo esto, un encuentro incluso con una persona, uno puede estar con las antenas puestas de manera que eso genere un tipo de belleza, digamos. A mí me gusta, muy ingenuamente, llamarlo como una visión poética de la vida, en el sentido de que muchas cosas, si vos no estás atento a percibir la belleza que se esconde ahí, se te pasan desapercibidas, ¿viste? Entonces, yo lo utilizo mucho eso en vivo, ¿viste? A veces utilizo cosas de la vida cotidiana, yo qué sé, algunos de mis temas están inspirados, no en grandes, ¿viste? La muerte de la mamá de mis hijos, por ejemplo, algunos sí, pero algunos están, digamos, inspirados por un encuentro que tuve con una persona un día y que me contó una anécdota o un cruce, iba caminando por la calle escuchando música y pasó un auto escuchando un reggaetón, ¿viste? Y cosas así. Capaz que eso no le daba pelota, pero si vos estás atento y con la percepción sensible, podés utilizar esas cosas a tu favor y descubrir esa belleza que capaz que está alrededor y si no estás atento te pasa desapercibido. El sonido callejero que no debe tener ninguna belleza, creo yo, y que es un homicidio a la música, es de los autos del supergás, ¿no? El paraliza perpetrado en esos parlantes atroces. Pero no sé, sí, sí, es terrible, pero yo qué sé, por ejemplo, nosotros, yo he utilizado en mi música muchas fuentes sonoras, ya lo hablamos hoy, con Plátano Macho y después en mi música también. Ahí, una vez, estamos tocando en Grecia, en una ciudad muy cerca de la Atena que se llama Patras, este, a la religión muy uruguaya, para atrás, para atrás. Atenas tiene mucho de Uruguay, este, mucho de Motovideo, sí, este, muy latina de la gente. Y estábamos tocando, momento preestallido social, viste, pero ya estaba muy caldeado, viste, había, había una cosa ahí, este, realmente caliente, viste, a nivel social. Y estamos tocando el aire libre en un parque y se nos invade el escenario, una manifestación. Nosotros, un poquito asustados porque había como una cosa violenta, viste, tipo, con pancartas, viste, y tipo, nuestra reacción fue, ok, no podemos hacer nada con esto. El escenario suyo, señores. No sabemos de qué están hablando y había un par de personas ahí que decían, ustedes, tranquilos, viste, pero la gente estaba en el público, tipo así, porque fue como, bueno, este, era una reivindicación sindical, etcétera, en fin. Tuvieron diez minutos y en otros, se fueron y nosotros seguimos tocando, viste, no había otra cosa que podíamos hacer. Y eso, años después, lo encontramos en YouTube. Alguien, no es como ahora, viste, que hubiera habido, este, 54 millones de filmes. Estoy hablando de hace unos años donde, este, no había tanto registro de, 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 lo encontramos en YouTube eso y eso yo los amplié y lo puse en un tema de un disco de bajo fondo. Viene sonando la música y de repente, está la manifestación así y vuelve la música, viste, que fue lo que, la experiencia esa que nos pasó. Que capaz que, bueno, puede quedar en una anécdota, pero también se puede transformar en una cosa que tenga sentido estético y creativo. Hablaste bajo fondo de Grecia, ¿jugarán al fútbol en Grecia? Sí, jugamos al fútbol en Grecia, jugamos en casi todos los países, lo que pasa es que ahora ya estamos más, más viejos. Fíjate que nosotros bajo fondo hace ya casi... Casi 20 años, ¿no? Y sí, casi cumplen 20 años en 2023 del primer concierto de bajo fondo, así que imagínate. O sea que hace 20 que están peloteando. Sí, yo creo que de todo bajo fondo soy el único que sigue pateando una pelota, así que imagínate. Pero todos gritaban, dicen que estaban en un hotel, creo que era en Noruega, cuando Godín le metió el gol a Italia, de cabeza. Sí. Y despertaron a... Sí, 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 sí. Hicieron caer nieve en la montaña. Vimos todas, las vimos todas. Esa fue increíble, sí, porque eran como las 4 de la mañana. Después la del gol de Suárez a Inglaterra, el 2 a 1. Estábamos en un bar que estaba a pie de un escenario en Turquía. Miles de personas, pero en un festival grande. Y nosotros en el boliche desesperados mirando ese partido, todos hinchando por Inglaterra. Aparte fue increíble. Vimos también... Bien de Uruguayos, con todo el contra. Sí, 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 nos odiaban. Éramos los Uruguayos y los argentinos obviamente hinchando con nosotros. Y vimos también momentos muy, muy duros. Bueno, sí, hubo de las buenas y de las malas. Quiero saber si es cierto que no te va a gustar, les pinto de la cara. Es verdad. ¿Con qué dolor lo admitís? Y lo que pasa es que los no te va a gustar, uno, había varios de ellos que jugaban muy bien y creo que siguen jugando. Hicimos un partido una vez acá en Montevideo. Hemos jugado contra varias bandas. Hay un resultado que me intriga que es con Artercio Pelados. Artercio Pelados jugamos. Lo que pasa es que ellos eran solo dos los que jugaban. Hace poco estuve con la cantante de Artercio Pelados en Buenos Aires y le conté esta anécdota. Ni siquiera se acordaba porque ella no había jugado. Ella no jugaba. La época que hablaba de los machos, vinieron a tocar acá y les invitamos a jugar al fútbol. Es verdad. Y nada, con el no te va a gustar nos pintaron la cara así. ¿Y bandas con este? ¿Tienen clásico futbolero? Jugamos varias veces con una banda en Los Ángeles de amigos que se llama Los Pincos. Con ellos jugamos varias veces. Una vez jugamos con, también coincidimos más de una vez con un cantante argentino que se llama Axel. No sé si tenés el medio más melódico, que también le ganamos en Colombia. Es re futbolero el loco. ¿Con quién más jugamos? Creo que jugué con Diego Torres una vez. Y alguno que te haya sorprendido que Agopaga este la mueve. Bueno, Diego Torres le jugaba bien. Y algún rival que les haya quedado, sigo diciendo, ¿cómo nos quedamos sin jugar contra? Porque en un festival de repente donde van 25 bandas, se presta el back. Sí, bueno, nosotros ya te digo, nosotros siempre llevamos pelota. En una época tenemos nuestra remera, cada uno con su nombre bajo fondo, todo repro. ¿Cómo eran los colores? Tenemos dos, una que era celeste y blanca, con nuestro nombre bajo fondo. Y después teníamos una que era más negra, más moderna, que estaba buena. Más de alternativa de Wander, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, remera de Wander le regalé a todos los argentinos de bajo fondo. Tienen su remera de Wander. ¿Sos un embajador institucional? Sí. ¿Algo así? Sí, sí. Hoy hablábamos de tu tío bisabuelo y su producción literaria. Coincide en la época con otros creadores uruguayos de literatura, con, bueno, con una gran inspiración o con una gran presencia francesa. Lothremont, por ejemplo, por ir al más nombrado, Ducasse. Pero también estaba Jules Laforgue. Y nosotros... Son los tres. Son los tres. Nacidos en Uruguay de la literatura francesa. Son una línea media, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de cinco, uno de ocho y el otro de diez. ¿Cómo los formarías? No sé. Pero bueno, en el programa siempre regalamos un libro de... Qué bueno. Muchas gracias. Deuctor Nacional y, bueno, con Martín Destuario, de un, perdón, elegimos... Genial. De la Forg para vos. Perdón. Vuelo, micrófono, no importa porque estamos cerrando. Luciano, un placer de charla. Bueno, Álvaro. Espero que disfrutes el libro. Muchísimas gracias. Un placer vos. Arriba. Un placer de charla. Luciano, súper bien. Un placer de charla.